¿Qué es el Congreso Nacional? Es decir, que si un presidente de un partido les dice hay que votar tal cosa, después no se fijan si perjudica o beneficia a la provincia o si responde a los intereses de los río negrinos. El hecho de que por primera vez un partido provincial como es Juntos tenga la posibilidad de tener senadores y diputados en el Congreso Nacional hace que nosotros vayamos a votar únicamente aquellas cosas que nos benefician y evitar votar aquellas cosas que nos perjudican. Entonces esta es la diferencia con los partidos nacionales que únicamente miran lo que pasa en Buenos Aires y no lo que sucede en el interior del país. Mire, la postura es que cada una y cada uno de los río negrinos elija el presidente que le parezca mejor, pero que a la hora de votar los intereses de los senadores y los diputados voten por los partidos, por Juntos, por la Boleta Verde. Mire, nosotros somos un partido provincial, no tenemos acuerdos con partidos nacionales, cada uno de nosotros y cada uno de los río negrinos puede elegir el presidente que le parezca mejor para los intereses de él y de la provincia. Bueno, el 7 de abril los río negrinos decidimos que tener un partido provincial y que ese partido provincial es el que de alguna manera nos une a todos, nos unifica a todos y nos pone bajo nuestra propia bandera. Entonces el tema de votar juntos significa votar fundamentalmente por Río Negro y votar senadores y diputados auténticamente río negrinos, no senadores y diputados nacionales. Hoy, Arabella es la primera gobernadora en la historia de la provincia, una de las pocas gobernadoras en el país, para nosotros no hay diferencias entre la mujer y el hombre, el hombre y la mujer, consideramos que todos somos parte de este mismo proyecto y en este caso nunca hacemos diferencias entre un género u otro género porque pensamos que todos tenemos las mismas oportunidades. Así como lo pensamos en las ciudades chicas, pequeñas o grandes, también pensamos desde el punto de vista de que es lo que somos cada uno de nosotros.